Bueno, pistoleros y pistoleras, en fin puedo decir un número de vamos a. Estoy aquí con Chiwi, ya le he echado la cremita. Estamos esperando a que Ando salga de la habitación para ir a tatuarse, que él tenía preparado hoy, ir a tatuarse. ¡Hola! Está ya un poquito mejor, tiene la conjuntivitis mejor, mueve más zapatitas, y bueno, le tengo que poner la segunda vacuna de los parásitos en una semana. Así que bueno, parece que va mejor, voy a conseguirle una jaula decente, que bueno, parece que Chiwi está mejor, y os saluda, y os agradece el apoyo. Chiwi, saluda. Pues nos vemos. Ando es pobre y no tiene dinero. Vamos a ver, un modo tan pequeño, tan... Me va a clavar 60 pavos, encima sin color. Pero te lo harán muy bien. Puede ser. A ver, si me compré una pistola, te lo hago yo, ¿eh? No, no. Así que bueno, vamos a seguir buscando avenida abajo. Bueno, estamos a la altura de Atocha, no hemos encontrado ninguna otra... Ningún otro estudio de tatuajes. Pero bueno, hemos reservado mesa, pues no se va a estar oyendo nada ahí, bien de viento. Y bueno, tenemos mesa reservada en el Goico Grill para cenar. Tenía ganas de llevaros y de calzarme una buena hamburguesa vegana. A ver si encontramos un estudio de los cojones. ¡Holera, polera! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí con unos cafeses. Que hace ya tiempo, bueno, ayer me tomé uno que me cobraron 250 por un café en un bar ahí de Atocha, de mala muerte, porque encima era un bar de mala muerte. Sí, me han cobrado menos por este y es bastante más grande y a ver, igual no está tan bueno. A lo que iba Ando probablemente no se tatúe hoy, así que esto ha sido un fail bastante interesante. Pero mejor que lo cuente el propio Ando. ¿Qué ha pasado, Ando? Que ahora la que íbamos a ir, pues está cerrada, por las horas. Porque por el primer tatuaje que me iba a hacer hoy, que era una cosa así, me estaban clavando 70 eurazos y es que dije yo, pues no. Bueno, espero mañana y en el festival del tatuaje, pues me lo hago ahí y a tomar por culo. Ya estoy enfadado. ¿Quieres dejar de joderme los vídeos? ¿Qué te empeñas en joderme los vídeos? ¿Te jodo yo los vídeos a mí? No los hacen ni los editan. Ya es verdad, si no haces vídeos, editad una vez. Pero porque te haciendo la copia de seguridad. Coño, porque mierda, creo que se nos están empezando a romper los pantalones. Nos despedimos de Alicia y vamos corriendo al Goicogrill que no llegamos. Bueno, pues llevamos un buen rato andando y todavía queda bastante. Vamos a llegar justo al límite de donde tenemos la reserva. Ando tiene las zapatillas hechas y una mierda y está cada dos portes resbalándose a punto de morir. Enrique va haciendo el subnormal esquivando a la gente como si fuese un puto fitipaldi. Me da un poco de vergüenza ajena y yo siempre doy vergüenza y siempre... Eso, a la que te atropellen y ya no cenamos. Me da igual, piernas rotas, sin piernas rotas yo cena. Ahora otra cosa es que haya puesto mal la dirección en el GPS y estemos yendo mal. Lo odiaríais bastante. Ya sería la segunda vez que nos llevas a un Goicogrill, man. No, la otra vez estaba cerrado. Yo qué culpa tengo. No habíamos mirado los horarios, nos lo habíamos jugado. Preparad, preparad. No, la otra vez. Ya hemos terminado de cenar La verdad es que me he hecho una custom burger Joder, dejad de cortarme los vicios con repugnancias, tío Me he hecho una hamburguesa vegana, una custom B Con todos los ingredientes que he podido Y ha estado cojonuda Así que ahora para bajar la cena Tenemos que andar, pues no sé, como unos 6 o 7 kilómetros hasta casa A ver cuánto tardamos Toriichiwi se lleva muy bien Le da besitos Pero Tor se está empezando a emocionar y quiere jugar con ella Hay que darle la pomada Pueden mejorar los ojos, eh Por eso he dicho, vamos a echarle un poco más a ver si le mejora más Quiere darle besinos Hace lo de los ojitos ya Qué mona es Esto es una de las cosas más monas que he vivido yo en mucho tiempo Estoy aquí con Chiwi Que ejercite un poco la pata, que se mueva un poco Tato Ray se quiere acercar a ella Y cuando se acerca le da besitos Y es como llora porque no se puede acercar a la rata Y no puede porque se contagiaría de lo que tiene O a lo mejor no, pero no está bien que le dé besos con Como está de momento Chiwi Parece súper curioso Que quiere acercarse al perro para darte besitos Y es que se está poniendo cada vez más triste Que es para que no te pongas malito Me da mucha pena Está aquí Dios de a punto de inflar la cama hinchable Cual va a ser bastante interesante Ya empieza y vamos Muy bien Quítate esta mierda tío Te da para el 7 o 8 Vamos porque Elipsis Ismiles Llevamos ya media hora Esperando a que Dios determine de inflar esto Me va a saltar el copyright hombre Para lo que me va a saltar el copyright Ya casi acabando Pero llevas 15 minutos Cabrón Que menos no voy a hacer un colchón La caga una rata La caga una rata y Enrique Lleva echándose pedos toda la noche ahí en el sofá Madre mía Toda no Toda no Las últimas 3 horas Y bueno pues así es como no duerme Dios de Ayúdem Hasta lá Bajo Todo Adiós Gracias.